que empiece a comenzar la grabación, bueno de hecho ya empezó, bueno pues antes que nada muy buenas tardes a todos, a todas ingenieros y ingenieras, deseándoles que se encuentren muy bien y pues bueno el día de hoy vamos a continuar parte de la clase y en este caso estamos viendo el tema de lo relacionado a las mediciones, entonces en este tema relacionado a las mediciones, como hemos visto anteriormente ya algunos videos y algunos ejemplos que nos hablan sobre lo relacionado a qué es la medición, que de hecho metodología viene de la palabra ciencias de la medición, entonces ahora dentro de las mediciones, así como hay diferentes instrumentos que utilizamos para poder llevarlas a cabo, también dentro de esos instrumentos pues hay algunos errores que se le conocen como errores, errores de medición, entonces esos errores de medición pues son de bastante importancia y de ahí surgen unos temas, unos temas que también son interesantes, que se le conoce a un tema, uno de ellos que se llama qué tanta exactitud y qué tanta precisión se requiere para llevar a cabo esas mediciones mediciones, entonces vamos a empezar con hablar un poquito con esa presentación que les quiero mostrar que se refiere a esos conceptos, qué tan preciso o qué tan exacto, si observan mi presentación ingenieros, ingenieras, bueno es una presentación en diapositivas, en este caso en Excel, no es cierto, en PowerPoint, entonces tenemos algunos conceptos que nos van a servir como para verlo relacionado a el error, en este caso bueno tenemos ahí como pueden ver en la presentación, tenemos diferentes imágenes o diferentes círculos en los cuales de una otra manera lo que se pretende es jugar activo al blanco, si observan entonces en cada una de las figuras y sobre todo en los ejes tenemos un eje que dice que en este caso este es nuestro punto de referencia, de este punto de referencia hacia la derecha nos dice que incrementa la exactitud y de este punto de referencia hacia abajo nos dice que tanto incrementa en este caso la precisión, ok, entonces entre más alejado esté del centro se le llama exactitud y entre más alejado esté del centro se le llama la decisión, entonces para ello vamos a empezar a analizar las diferentes figuras que tenemos en estos tiros blancos que son prácticamente son cuatro aros y como pueden ver en este caso el inciso A, tenemos en los semicírculos o podemos observar los diferentes disparos, de una otra manera están dispersos, entonces a esto de acuerdo a las definiciones nos dice que se encuentra que en este caso la exactitud al acercarse más hacia el punto de referencia que es este caso aquí, indicaremos que es cero, nos indica que para este ejemplo de este tiro al blanco nos están mencionando que estos disparos se encuentran que en este caso no son exactos y tampoco son precisos, ahorita vamos a ver las definiciones del lado izquierdo de la pantalla, entonces aquí observamos que no es ni exacto y ni es ni preciso, ahora si nos vamos del otro lado, en la siguiente figura que es del inciso B, nos dice que son exactos pero tampoco son precisos, entonces aquí vamos a tener que empezar a hablar sobre las diferentes definiciones que existen, en el siguiente inciso que es el inciso C, nos dice que no son ni exactos pero son un tanto precisos, no son exactos pero son precisos, en el caso de la figura D, nos dice que son exactos y son precisos, porque a final de cuentas la mayor cantidad de esos disparos en este caso están pretendiendo que lleguen a donde, hasta el centro, en el círculo central, que viene siendo nuestro valor verdadero, o en este caso lo más cercano a quien, a esa puntuación, si en este caso cada uno de esos círculos o de esos aros, tiene una puntuación, entonces si el círculo más cercano es 10, pues lo que se pretende que se acerquen más a ese valor, en este caso cercanos al 10, y esos disparos obviamente se encuentran de cierta manera cercanos unos de otros, casi llegando al valor que en este caso tiene una puntuación de 10 puntos, bueno por decirla, la redundancia de la palabra, ¿verdad? Bueno, entonces eso es de cierta manera al observar nosotros estas figuras, pero ya hablando de cierta manera, ya en una definición más, con más claridad, entonces aquí en la parte superior derecha, izquierda de la pantalla, aparece la palabra exactitud. ¿Y qué es la palabra exactitud? Pues la palabra exactitud se refiere, ¿sí? Se refiere a qué tan cercano están del valor calculado o valor medido del valor verdadero, ¿sí? Entonces la exactitud se refiere a qué tan cercano se encuentran del valor calculado o del valor, en este caso medido, o del valor verdadero, en este caso viene siendo el centro de ese círculo, ¿no? En este caso que valga 10. ¿Qué es la precisión? Bueno, la precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran esos valores unos de otros y también se le dice que de diversos valores calculados o diversos valores medidos. Entonces aquí estamos hablando de dos términos diferentes. Uno es la precisión, que se refiere a qué tan cercano se encuentran esos valores unos de otros y la precisión se refiere a qué tan cercano se encuentran del valor con respecto a quién, con respecto a la medición, o en este caso al tiro al blanco. Entonces es por eso que son dos términos diferentes. Uno es exactitud y otro es precisión, para que no se piense que tienen las mismas definiciones y entonces al final de cuentas sí cambia el valor de, en este caso, el significado de una medición o el valor de la exactitud y en este caso la definición de la exactitud y la definición de la precisión. Bueno, continuando, ¿a qué se refiere con lo que no es exacto o inexactitud? Bueno, se refiere a inexactitud, también se le da el nombre de sesgo, que en este caso tiene que ver con el inciso C porque no es exacto, pero sí es preciso. Entonces, al ser inexacto también se le conoce como la palabra de que existe un sesgo y se define como la desviación sistemática de quién del valor verdadero. Recordando que nuestro valor verdadero es el centro de, en este caso, del tiro al blanco. Entonces, por lo tanto, aquí hay una desviación sistemática del valor qué? Del valor verdadero. Por lo tanto, existe una precisión. ¿Exactamente por qué? Porque todos estos valores están cercanos unos de otros, ¿verdad? Y de cierta manera, esos valores están, de cierta manera, con respecto al tiro al blanco que debe ser en el centro, pues sí tiene una pequeña desviacióncita nada más, ¿no? Entonces, ahí estamos aplicando lo referente a la definición de que no es exacto o que hay un sesgo y que también se refiere a que es preciso, ¿no? A eso se refiere. Pasando con la siguiente definición a la imprecisión. Entonces, se observan la figura de tiro al blanco del inciso B, nos dice que es impreciso, y el impreciso se refiere a que existe una llamada incertidumbre. O sea que la imprecisión también se le puede denotar como incertidumbre. Y dice, y por otro lado, se refiere a que a la magnitud de la dispersión de los disparos. Entonces, cuando se habla de imprecisión o de incertidumbre, se refiere a que a esos disparos están, de cierta manera, dispersos. No están como en el caso del inciso C, que hay una precisión porque están cercas unos con respecto a otros. En este caso, si se fijan, esos valores, a lo mucho uno de ellos sale fuera del círculo número círculo número 3, pero de cierta manera hay una dispersión con respecto a esos disparos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las definiciones. En su momento, la verdad, desconozco si las llegan a utilizar, pero son muy importantes cuando estamos hablando en en relación a la ciencia de las mediciones. En este caso, qué tan preciso, qué tan exacto, si existe un sesgo o una incertidumbre, o también si existe una imprecisión o que también llamada incertidumbre en las mediciones, ¿no? Esos son algunos términos que normalmente se llegan a utilizar en este tema de ciencias de las mediciones, que tiene que ver un tanto con quién, con la metrología. Continuando con la presentación, entonces ya identificamos lo que es exactitud, precisión, inexactitud e imprecisión. De aquí surgen unos datos que son importantes que se le conocen como errores. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones, aunque aún un tanto están en el idioma inglés. Entonces, la primera de ellas nos habla sobre el valor verdadero. Dice que el valor verdadero es igual a una aproximación a ese valor más una determinada error. Si nosotros despejamos de esta fórmula el error, que a este caso le vamos a llamar un error verdadero, entonces el error verdadero va a ser igual al valor verdadero menos la aproximación. A eso se refiere como valor, en este caso, como error verdadero. Y de ahí existen otros errores, en este caso que se le conoce como error relativo fraccional, que tiene que ver el error verdadero entre el valor medido o el valor de ese, o el valor, el valor verdadero de ese error. Luego viene otro error que se llama error relativo porcentual, en donde ese error verdadero se va a dividir entre el valor verdadero multiplicado por 100 unidades y de ahí nos va a dar el porcentaje, lo que se le conoce como error relativo porcentual. Porque lo estamos multiplicando por unidad de qué, de 100%. Entonces, esos son algunos de los errores que existen. Entonces, el error verdadero va a ser el valor verdadero menos una aproximación. O sea que hay alguna tolerancia, por llamarlo de esa manera, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo en el cual, pues bueno, estamos hablando sobre un error. Y el ejemplo nos dice, suponga que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache. Y nos dice, que se obtienen 9,999, en este caso, que es la longitud del puente, y la longitud del remache que son 9 centímetros respectivamente. Nos dice, si los valores verdaderos son, para el caso de la longitud del puente son 10,000 centímetros, ¿verdad? Y para el remache son 10 centímetros. Nos pide que calculemos el error verdadero, el error relativo porcentual en cada caso. ¿Ok? Y entonces, para poder llevar a cabo estas operaciones, necesitamos utilizar el error de la medición del puente. Entonces, el valor verdadero del puente equivale a 10,000 centímetros. Menos, en este caso, ¿quién? En menos el valor que he obtenido, que se refiere que son a 9,999. Por lo tanto, el error de medición del puente, al final de cuentas, del valor verdadero menos el valor de la medición, equivale a un centímetro de diferencia. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro, ingenieros, ingenieras? ¿Y qué pasa ahora si obtenemos el error debido al remache? Entonces, si se fijan, entonces el valor verdadero del remache vale 10 centímetros. Entonces, 10 centímetros menos, en este caso, 9 centímetros que se obtuvo al medir, entonces, por consecuencia, hay una diferencia de un centímetro. Entonces, en el error de medición del puente y en el error de medición del remache, existe un centímetro. Pero bueno, ojo, aquí vamos a obtener el valor relativo porcentual del puente. Entonces, el error relativo porcentual del puente va a ser el error verdadero que vale un centímetro, ¿entre quién? Entre el valor verdadero que corresponde a 10,000 centímetros. Las unidades de un centímetro y de 10,000 centímetros se factorizan y nos queda igual sin unidades. De tal manera que si dividimos entre 10,000 multiplicado por el 100%, nos dice que hay un error relativo porcentual, disculpen, hay un error relativo porcentual con respecto a la longitud del puente que equivale a 0.01%. O sea, es un error pues prácticamente muy pequeñito. Pero en relación al remache, tenemos que el remache vale un centímetro dividido entre ¿quién? Entre el valor verdadero que son 10 centímetros. Eso lo multiplicamos por 100 para obtener el valor relativo porcentual. Podemos observar que hay un 10% de error relativo porcentual en relación al remache. Para concluir este ejercicio, entonces el error nos dice lo siguiente. Por lo tanto, aunque ambas medidas tienen un error de un centímetro, el error relativo porcentual del remache es mayor. Entonces, con esto podemos concluir que se ha hecho un buen trabajo en la medición del puente, mientras que en la estimación del remache pues se está dejando mucho que desear, ¿no? Entonces, aquí sí hay una gran diferencia entre el error del puente y el error de la longitud del puente y en el error de quién, relacionado a quién, al remache. Entonces, sí hay una diferencia muy grande con respecto a estos dos errores, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieras, ingenieros? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, y entonces, sí es importante tener muy claro que esos errores se les conoce como error verdadero. Hay diferentes tipos de errores. Se le conoce como error de paralaje, error sistemático y otro error que vamos a ver en su debido momento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, con lo cual podemos ver los errores que existen tanto en la longitud del puente como en lo relacionado a la longitud de un remache. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer, en este caso, al calcular el error respecto, en este caso, a quién, a la longitud del remache, ¿no? Bueno, me voy a salir de esta presentación para poder ver lo siguiente. Entonces, permítame tantito. Nos regresamos aquí a nuestra plataforma que estamos utilizando, que es, en este caso, que se llama Meet, ¿verdad? Bueno, entonces, ya vimos lo relacionado a los diferentes errores. Les voy a mostrar unos videos en donde nos van a dar un poquito más de la ampliación respecto a lo que acabamos de ver, ¿no? Para ello, les voy a compartir mi pantalla. Nada más, permítame tantito. Este video se llama Errores de medida. A ver si se llama. Errores en la medida, así se llama. De hecho, incluso hay libros que nos hablan sobre estos temas, ¿no? O sea, es una, es un área muy importante. Errores en, errores en la medición teoría. Permítame tantito, ¿eh? ¿Ese es el tema? 15 errores en la medida. Ah, el número 15. Aquí está. Les comparto el video. Entonces, vamos a ver esto. Dice, las ciencias llamadas exactas, como la física, la química o la astronomía, se fundamentan en las mediciones, ¿no? Entonces, es de vital importancia lo relacionado a este tema, ¿no? Entonces, voy a comenzar. ¿Sí pueden ver el video, ingenieros, ingenieras? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces voy a reproducir el video, ¿eh? ¿Para qué? ¿Me dicen si se escucha? Llamadas exactas, como la... ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ok, le subí un poquito más de volumen, ¿eh? Ok, lo voy a reposar. Llamadas exactas, como la física, la química o la astronomía, se fundamentan en las mediciones. Medir una magnitud es compararla con otra de su misma especie, que se elige como unidad. Si utilizamos un instrumento de medida, decimos que hacemos una medición directa. Si debemos recurrir a cálculos matemáticos para obtener una medida, decimos que hacemos una medición indirecta. Por ejemplo, si vamos a determinar la densidad de un trozo de metal, podemos medir su masa con una balanza y su volumen, sumergiéndolo en agua dentro de una probeta. Para encontrar la densidad, debemos dividir el valor de la masa entre el valor del volumen. Entonces decimos que la masa y el volumen se determinaron por medición directa y que la densidad fue encontrada por medición indirecta. Al resultado de medir algo, se le llama medida. Obviamente, al determinar cualquier medida, debemos proceder con gran cuidado para que el resultado sea confiable. Sin embargo, es inevitable que una medida esté libre de error, bien sea por algún defecto del instrumento utilizado, desajuste, desgaste o las limitaciones del mismo, o simplemente por un imprevisto ocurrido durante el proceso de medición. Los errores en la medida pueden ser de dos clases, error absoluto y error relativo. El error absoluto de una medida es el valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y el valor experimental de la magnitud que ha sido objeto de medición. Allí tenemos la expresión para el error absoluto. El hecho de que esté con valor absoluto es para garantizar que siempre nos dé positivo. El error absoluto tiene la misma dimensión, es decir, las mismas unidades, que la magnitud que se mide. Por ejemplo, si estamos midiendo una masa en gramos, tanto el valor verdadero como el valor experimental estarán en gramos. Luego, el error absoluto será un valor también en gramos. El error relativo de una medida es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero de la magnitud que ha sido objeto de medición. Allí tenemos la expresión para el error relativo. Vemos que es la división entre el error absoluto y el valor verdadero de la magnitud. El error relativo es adimensional, es decir, que no tiene unidades y suele expresarse como porcentaje. Para llevar el dato del error relativo a porcentaje, lo multiplicamos por 100. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que nos pide medir la longitud de una viga de acero y de un tornillo. Obtenemos 799 centímetros para la viga y 9 centímetros para el tornillo. Si los valores verdaderos son 800 centímetros y 8 centímetros para la viga y el tornillo, respectivamente, vamos a determinar el error absoluto y el error relativo para cada medida. Sabemos que el error absoluto es igual al valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y el valor experimental. Para la viga de acero tenemos que el error absoluto es igual a el valor absoluto de 800 centímetros, que es el valor verdadero, menos 799 centímetros, que es el valor experimental. Eso nos da el valor absoluto de 1 centímetro y esto es igual a 1 centímetro positivo. Para el tornillo tenemos que el error absoluto es igual al valor absoluto de 8 centímetros, que es el valor verdadero, menos 9 centímetros, que es el valor experimental. Eso nos da el valor absoluto de menos 1 centímetro y esto es igual a 1 centímetro positivo. Aquí podemos observar que el error absoluto de las medidas de la viga de acero y del tornillo son iguales. Vemos que en ambos casos nos da 1 centímetro. Por otro lado, sabemos que el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero de la magnitud. Entonces, para la viga de acero tenemos que su error relativo es igual a 1 centímetro dividido entre 800 centímetros. Esto es igual a 0.001 y para llevarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100. Nos queda entonces como 0.1%. Para el tornillo tenemos que su error relativo es igual a 1 centímetro, que es el error absoluto, dividido entre 8 centímetros, que es el valor verdadero de la medida del tornillo. Ese cociente nos da 0.1 y esto para llevarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100. Nos queda entonces como 10%. Observamos que ambas medidas tienen el mismo error absoluto, es decir, un centímetro, tal como lo habíamos dicho anteriormente. Pero el error relativo en la medida de la longitud del tornillo es notablemente mayor que el de la viga de acero, 10% contra 0.1%. Con base en lo anterior podemos afirmar que se ha realizado una muy buena medición en la longitud de la viga y una pésima medición de la longitud del tornillo. Como conclusión, tenemos que en toda medición el error relativo de una medida es el que nos permite decidir si esta es confiable o no. ¿Qué les pareció, ingenieros? Ingenieras, ¿qué les pareció el video? Bien, profe, está muy bien explicado. Es muy sencillito, ¿no? Es muy claro. ¿Nos puede compartir el link, por favor? No, no puede. Ah, no, sí, claro que sí. Ah, por favor. Sí, con todo gusto, ya saben que... Claro que sí, con todo gusto es parte de esto. La verdad, creo que está muy... Me agradó mucho, bien, sí. El video está muy, muy bien. Ahorita se los comparto, pero un momentito. Sí, de hecho, ese tema de errores de medición es muy común en muchas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se puede mencionar una... ¿Qué les compartí ahí, Eli? Ahí a través del chat que tenemos. ¿Sí, Esmeralda? Sí, dice que es muy importante también estar atento a lo que hagamos y más cuando se hablan de medidas porque pueden alterar los datos. Sí, definitivamente, ¿no? Un número nos puede causar un daño, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado en eso, ¿no? Sí, es muy importante. Gracias por tu comentario, este... Esmeralda, gracias. Bueno, tenemos otro... Ese fue uno de los... De lo que vimos ahorita, bueno, ese tema relacionado a mediciones. Entonces, incluso hay unos... unos errores que ahorita nos los van a explicar, pero les voy a compartir esta pantalla donde viene la clasificación de algunos errores. Es que en realidad hay muchísimos. Ahorita les comparto la pantalla, se llama... Se llama esto... Profe. Permítame. Les comparto una ventana. No, está... Entonces, sí, son... Es muy importante esto. Sí, 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 los errores normalmente me dicen son muy importantes. Bueno, no deberían, ¿verdad? Pero sí, hay una ciencia que se encarga de eso. Ahorita les comparto esto. Son imágenes, ¿no? Son imágenes que de otra manera nos permite identificar mediciones y medidas. Permítame tantito, ahí vamos a espacio. Porque tengo varias carpetas y hay varias cosas que me son de utilidad para otras materias. Aquí están medidas y medidas. Medición y medidas. Entonces, ya les compartí la pantalla, ingenieros. ¿Ya la pueden ver, ingenieras? Sí, profe. Sí, profe, ya se puede ver. Ok, entonces, por ejemplo, ahí lo que están ustedes observando de cierta manera pues son son algunas imágenes de una persona y dice el texto clasificación de errores en la medición. Entonces, aquí nos habla de los errores personales. Dice, los errores personales consisten en equivocarse en las lecturas y registros de la información. Comúnmente, las causas se deben al observador, ya sea por falta de agudeza visual, cansancio, alteraciones emocionales, descuido, uso incorrecto de los instrumentos de medición, la mala posición al realizar la lectura y a ese error se le llama error de paralaje, entre otros. Entonces, como pueden observar, aquí hay una imagen donde están dos personas observando una una probeta o un termómetro en la cual tiene diferentes escalas. Entonces, se observan, aquí tienen el centro lo que es parte de esa medición. Les digo, puede estar midiendo la temperatura, puede estar viendo cómo sube el nivel del agua, la presión en una válvula o en un proceso. Entonces, aquí nos pone con una palomita lo que es correcto y con una cruz lo que es incorrecto. Entonces, la medida correcta para poder observar una medición es verla de frente, ver esa medición de frente. Incluso ahorita ya hay unos instrumentos, bueno, ya no existen como antes. Había unos instrumentos de medición que tenían un espejo. O sea, aquí, por ejemplo, aquí se ve la carátula y en esa carátula, aquí en la parte de atrás tenían un espejito. Entonces, ¿qué hace ese espejito? Pues, de cierta manera, cubrir, cuando tú cubrías la sombra de la, por ejemplo, de la aguja con la imagen que te proporcionaba el espejo, en ese momento la medición era correcta. Pero si tú observabas la aguja y la observabas del otro lado en el espejo, entonces, no era lo correcto. O sea, tenías que cubrir el reflejo de la aguja con la del espejo y esa correspondía a la medición correcta, que de hecho, aquí lo está haciendo el personaje, observen, está prácticamente de frente viendo la medición. En el caso de la medición incorrecta, pues bueno, aquí cambia completamente la distancia, la posición que tiene, ¿no? Por eso dice en la parte de abajo, el error de paralaje ocurre cuando la posición incorrecta del observador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición, a eso se refiere, ¿no? ¿Vale? Entonces, incluso déjenme ver si puedo encontrar aquí un... A ver si aparece. Sí, miren, aquí está. Bueno, bueno, va a parecer así como que vol, ¿verdad? Como un, como, como un, este, como que estoy haciendo publicidad, pero bueno, hay disculpen, a ver si no me la cobran. Bueno, creo que ya no. Creo que aquí se observa mejor. A ver, perdí, creo que aquí está bien. Entonces, ahorita les voy a pasar una diapositiva que tiene que ver con, no sé si, únicamente ven mi, que ven en, en la pantalla, ven las dos caritas, ¿verdad? De incorrecto y correcto. Sí, profe, se ven las dos. Sí. Ok. Bueno, les voy a compartir otra pantalla, me voy a salir de la que estamos, de la que estoy ahorita. Y ahorita regresamos a eso. Pero les quiero compartir la siguiente presentación. La siguiente presentación se refiere a un, a un, un instrumento de medición que se conoce como multímetro. En este caso, multí viene de la palabra de varios, y metro de varias funciones para medir. A eso se refiere. Entonces, este instrumento se le conoce como multímetro, multímetro analógico. ¿Ya lo pueden ver en pantalla? ¿Sí lo pueden ver en pantalla? Sí, pero ya se puede ver. Entonces, por ejemplo, aunque aquí el cursor prácticamente pues, me indica que lo puede hacer mayor o menor. Bueno, observen que este instrumento de medición tiene aquí en esta parte, si observan, tiene una aguja de color negro. ¿Sí la observan? ¿Esta aguja de color negro? Sí. ¿Sí la observan? Bueno, entonces, entre la escala, hay una escala de color verde y una escala de color negro. Si observan que hay entre esa escala de color negro y color verde y negro, si observan que hay en medio, hay un espacio entre ellas, ¿sí la ven? ¿Sí ven ese espacio? Sí. Bueno, ese espacio es una pequeña mica, un pequeño reflejo, entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus mediciones, las tienen que hacer de frente, por ejemplo, aquí, miren, aquí se observa ese equipo de frente, entonces, esa pequeña franja de color gris es más que nada como si fuera un espejo, pero en realidad no es, es una especie de plástico, entonces, si observan, esa aguja, a la hora de reflejarse en ese espejo, entonces, una manera de indicar que la medición es correcta es que esa aguja taparla con su sombra, a eso se le conoce como error de paralaje. Entonces, esa es una manera con la cual ustedes o cualquier persona puede hacer una medición y la medición correcta es que la aguja se cubra, o sea, cubrir la aguja con su sombra y ahí estaríamos realizando una medición correcta, si no es así, estamos haciendo una medición incorrecta y a eso se le llama error de paralaje por la cuestión de la, de que tenemos que tapar la aguja con su propia sombra, ¿no? Bueno, esa es de manera muy general lo que sucede en esos instrumentos, este instrumento que está aquí se le conoce como instrumento analógico, pero ahora, pues bueno, ya hay otros instrumentos con los cuales nosotros podemos evitar que, pues ver esta, utilizar la aguja y esos instrumentos se les conoce como, en este caso este instrumento se le llama multímetro analógico y hay otros instrumentos que se les conoce como multímetros digitales, a ver si ahorita podemos regresar a otra, a un instrumento con el cual nos permita observar eso. Voy a regresarme a la pantalla, voy a quitar de compartir mi pantalla y voy a buscar en este caso un multímetro digital para que ustedes vean la diferencia. entonces ahora la diferencia entre esos instrumentos de medición en la siguiente observen, ahorita les voy a compartir la imagen, la pantalla más bien para que ustedes puedan observar la diferencia que existía entre el instrumento anterior y el que tenemos ahora. Entonces, se llama multímetro digital, ahorita les comparto mi pantalla, déjenme regresar y les comparto la pantalla para que vean la diferencia entre un instrumento cuando tiene aguja y otro que pues bueno no tiene aguja, por eso digital se refiere a dígitos, ¿ya lo pueden observar? ¿Sí lo observan? En la pantalla. Sí, perfecto. Entonces, si se fijan, ya no tiene aguja, simplemente tiene números. Entonces, a este tipo de instrumentos se les conoce como multímetros digitales porque tienen una pantalla que es a través de dígitos que pueden ser varios, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, dependiendo la cantidad de cifras significativas que se requieran utilizar. En este caso no quiere decir que ustedes los vayan a usar, ¿no? ¿Verdad? Perdón, disculpenme. pero sí es importante que ustedes identifiquen o sepan conocer cuándo es un instrumento analógico o cuándo es un instrumento digital. Normalmente los analógicos utilizan un mecanismo con el cual tienen una aguja, en el caso de los digitales, pues prácticamente tiene ya una pantalla como es la que aparece aquí de color azul, la cual ya les da las mediciones de manera más exacta que la anterior, ¿no? Entonces, ¿sí observan cuál es la diferencia entre un instrumento digital y un instrumento analógico? ¿Sí la pueden identificar? ¿Ingeneras, ingenieros? ¿Cuál es mejor? Mándeme. Perdón. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Bueno, permítame tantito, me voy a cerrar en mi micrófono. ¿Cuál es mejor? Bueno, regresando, entonces les comentaba ¿cuál es mejor? Bueno, pues de hecho ambos tienen la misma función, que van a medir una escala la que tú quieras medir. La diferencia está de que, por ejemplo, en el multímetro digital, tú puedes ver a través de los dígitos o a través de su pantalla display directamente los valores. En el caso del multímetro analógico, el cual tiene una aguja, pues tú tienes que calcular el valor. Incluso, a veces tienes que hacer alguna operación. Entonces, por facilidad y por practicidad, normalmente ya se utiliza el multímetro, que en este caso es el multímetro digital. Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo un reloj, si lo pueden ver, es de manecillas. Entonces, a diferencia de un reloj que puede, por ejemplo, el reloj que tiene mi teléfono, pues prácticamente me indica la hora en forma directa, ¿no? Me dice, son, es la hora tal y tal. Entonces, de cierta manera, pues alguien por practicidad, entonces yo en mi reloj estaría calculando aproximadamente una hora. Ah, no, pues es la una con tantos minutos. Pero en cambio, en mi teléfono ya me está diciendo la hora exacta. Entonces, sí hay una variación. Entonces, por lo tanto, el multímetro digital te da los valores con más, con más precisión y con más exactitud, a diferencia de un reloj, que en este caso mío, que es de manecillas, entonces ahí va a haber un tanto, un sesgo y va a haber una incertidumbre en la lectura que yo te pueda dar. Entonces, esas serían las diferencias de usar uno analógico o de usar uno digital. O de usar un reloj, en este caso ya hay relojes digitales o relojes inteligentes, a un reloj convencional que maneja agujas. Entonces, ahí está una diferencia bastante, pues considerable, ¿no? ¿Sí quedó claro, ingenieras e ingenieros? Sí, profe. Bueno, pues ahí está parte de esta información que estamos viendo el día de hoy. Bueno, vamos a ver otro video el cual nos va a permitir este, de igual manera identificar diferentes, diferentes, ah, perdón, me quedé en la diapositiva anterior, perdón, me quedé en la diapositiva anterior en la cual nos indica que hay diferentes errores. permítame tantito, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a ver, les voy a compartir esta pantalla para que vean que existen diferentes tipos de errores. No, déjenme encontrarla porque tengo varias páginas como les he comentado en las cuales, pues bueno, este, las dejo porque a veces necesito ocuparlas para determinada materia y así ya puedo inmediatamente identificar esa, esa, esa pantalla, esa carpeta. Sí, esa, esa pestaña y así poderles dar a conocer lo que les quiero dar a, lo que les quiero presentar. Vamos, permítame tantito, por favor, no se me desesperen. Con mucha calma, paciencia y ahorita encontramos esa, esa medida sin medición. Aquí está. Entonces, les comentaba que existen diferentes errores, existen los errores personales y bueno, en este caso, pues ya vimos diferentes condiciones, puede ser de cansancio, falta de agudeza visual, alteraciones emocionales, descuido, uso incorrecto de los instrumentos de medición, mala posición a la hora de hacer la lectura, y eso se le conoce como error de paralaje. Continuando, existen diferentes tipos de errores como es el error sistemático. Aquí dice, sí, sí pueden, sí ven mi pantalla, ingenieros. Ingenieros. Sí, entonces tenemos el error de error simultáneo, pero error sistemático, dice, se llama así porque se repiten sistemáticamente o constantemente en el mismo valor y sentido en todas las mediciones que se afecten, en todas las mediciones que se efectúan en las mismas condiciones. Dice, las causas se deben a errores que introducen los instrumentos de medición, como puede ser la mala calibración, desgastes, problemas de conexión, etcétera. Esos errores pueden ser corregidos mediante unas ecuaciones matemáticas que de hecho las vamos a ver más adelante, ¿no? También existen los errores aleatorios y esos errores aleatorios también se les llama errores estocásticos. También se les puede llamar errores causales o errores circunstanciales se deben a efectos, en este caso, se deben a efectos accidentales. Dice, las causas se deben principalmente por las condiciones ambientales en las que se hace la medición. Entre ellas destaca la temperatura, la humedad, el polvo, las vibraciones y en este caso el ruido, donde pues de cierta manera esos errores o ese tipo de mediciones, pues bueno, se van a ver afectadas y por consecuencia vamos a tener lo que se le conoce como errores aleatorios. Aquí nos dice, hace mención de lo siguiente, dice, son errores que en una medida pueden ocurrir, son errores que en una medida pueden ocurrir y en otra no. De manera, de esta manera repetir el mayor número de veces posible las mediciones es una buena forma para corregir estos errores aleatorios debido a que el valor medido será más confiable que en una de ellas. Dice, el valor medido se aproxima más al valor verdadero de la magnitud cuanto mayor sea el número de medidas, ya que los errores aleatorios de cada medida se van, perdón, se ven compensando unos con otros. es por eso que dicen que es importante realizar cierta cantidad de mediciones para poder estar seguros de que la medición o repetir los eventos cierta cantidad puede ser mayor a tres veces y con eso podemos estar seguros de que la medición que estamos realizando es la correcta o incluso de ahí podemos sacar una determinada cantidad de errores. Entonces, ahí podemos, una medida que sea más exacta para evitar errores en la medición. ¿Alguna pregunta desde el momento ingenieros, ingenieras? Bueno, entonces, para el cálculo de errores en la medición aquí podemos observar, dice que para el cálculo de los errores aleatorios se hace uso de la teoría estadística. En este caso se desarrolló desarrollada por Gauss y que da resultados óptimos en el caso de un gran número de mediciones. No obstante, se utiliza también en el caso de un pequeño número de medidas, suponiendo que sea válida en este caso ahí. Se considera como un número grande, se considera como un número grande de medidas cuando son mayores o iguales a 10. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo de cierta manera el cálculo de errores en la en la medición. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos algunos de esos errores. Y bueno, aquí ya vienen algunas fórmulas que en su momento las vamos a observar en el siguiente video que les voy a mostrar. ¿Alguna pregunta ingenieros? ¿Algún comentario respecto a esto ingenieras y ingenieros? ¿Sí? ¿Está quedando claro este tema? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Sí, profe. Sí, gracias. Gracias. Entonces vamos a continuar viendo lo siguiente. Entonces para ello vamos a ver el siguiente video que nos va a permitir bueno, pues ayudarnos un poquito en relación a este tema que estamos viendo de errores. Entonces este esta presentación nos habla sobre la teoría de los errores en la medición y en la cual comienza con el concepto de qué es un error. Y aquí lo vamos a ahorita les comparto este video esta presentación que tiene que ver con teoría de errores en la medición. Teoría en los errores en la medición. Entonces siempre que hagamos una medición debemos de tomar muy en cuenta ese detalle ¿no? El error. Sí, entonces porque incluso hay algunos este, por ejemplo instrumentos de medición o sobre todo piezas que tienen que ser muy exactas incluso les piden que sea con una determinada tolerancia. Perdón, disculpen. Porque imagínense una pieza que debe estar fabricada con una determinada precisión o exactitud debe ser lo más lo más clara posible porque a la hora que se embone en otra pieza entonces ahí puede haber se le conoce como juego porque la pieza no entra adecuadamente o tiene mucha holgura y eso puede provocar daños a la hora de instalarse a la hora de la fabricación a la hora de echarla a andar eso nos puede provocar daños y sobre todo incluso daños muy catastróficos incluso de mucho dinero incluso que podemos perder hasta vidas entonces es por ello que los errores se deben de de ser la menor cantidad de errores que se tenga eso nos daría resultados muy confiables bueno entonces les voy a hacer les voy a compartir esta presentación en la cual se llama conceptos básicos de error ya pueden ver mi pantalla ingenieros ingenieras si profe si profe bueno les voy a compartir el video para que lo vean incluso permítanme antes de de reproducirlo se los voy a compartir en el en el chat para que por ahí lo para que lo puedan observar en un momento dado ¿no? entonces les comparto el video ¿me dice si se escucha? de lo de la cantidad que estamos midiendo matemáticamente ¿se escucha? si profe si profe ok déjenmelo repiso aquí está entre el resultado de una medida y el error perdón necesitamos tener en cuenta en primer lugar cuando hablamos de error nos estamos refiriendo a la diferencia que existe entre el resultado de una medida y el valor verdadero de la cantidad que estamos midiendo matemáticamente podríamos decir entonces que el error es el valor medido menos el valor verdadero el error puede ser positivo si el valor medido es mayor que el valor verdadero y puede ser negativo si el valor medido en este caso es menor al valor verdadero si queremos dejar de tomar en cuenta el signo entonces utilizamos el concepto de error absoluto y le aplicamos a esa diferencia la función matemática que nosotros tenemos en este caso el error absoluto siempre va a ser positivo ya que matemáticamente es el valor absoluto del error Houston tenemos 10 problemas hoy en hace la lista te contamos cuáles han sido los 10 errores más garrafales de la NASA un par de años antes de que el Apolo 11 llevase a Amster y compañía a la Luna en este caso entonces decimos que el error relativo es la relación del error absoluto con respecto al error o al valor verdadero y si al concepto de error relativo le aplicamos la función porcentual entonces hablamos de error porcentual en este caso el error porcentual es error absoluto y el valor verdadero multiplicado por el 100% en este caso entonces hablamos de un error dado en términos de porcentaje con respecto al valor de exactitud se escucha como dos dos videos ya se escucha mejor el grado de cercanía de un valor medido se escucha un eco al valor real de la medición generalmente la exactitud se da si profe a ver voy a cerrar mi micrófono por otra parte está el concepto de precisión que en este caso hablamos de el grado de cercanía si se escucha un eco dígame voy a cerrar mi micrófono en relación a un mismo punto no ya si usted cierra su micrófono ya se escucha bien en diseño de instrumentación generalmente utilizan un tercer concepto conocido con el nombre de tolerancia es decir estamos refiriendo a la diferencia que existe en uno de los conceptos ok entonces voy a reproducir el video nuevamente entonces voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche el eco porque por lo que me comentan si mi micrófono de cierta manera está emitiendo un este un eco entonces voy a volver a reproducir el video voy a cerrar mi micrófono para que así lo puedan escuchar sin ningún inconveniente ok entonces voy a cerrar mi micrófono y reproduzco el video permítame conceptos que necesitamos tener en cuenta en primer lugar cuando hablamos de error nos estamos refiriendo a la diferencia que existe entre el resultado de una medida y el valor verdadero de la cantidad que estamos midiendo matemáticamente podríamos decir entonces que el error es el valor medido menos el valor verdadero el error puede ser positivo si el valor medido es mayor que el valor verdadero y puede ser negativo si el valor medido en este caso es menor al valor verdadero si queremos dejar dejar de tomar en cuenta el signo entonces utilizamos el concepto de error absoluto y le aplicamos a esa diferencia la función matemática conocida como valor absoluto en este caso el error absoluto siempre va a ser positivo ya que matemáticamente es el valor absoluto del error otro concepto que se utiliza es el de error relativo en el cual lo que hacemos es agarramos el error absoluto y lo dividimos entre el valor verdadero en este caso entonces decimos que el error relativo es la relación del error absoluto con respecto al error o al valor verdadero y si a el concepto de error relativo le aplicamos la función porcentual entonces hablamos de error porcentual en este caso el error porcentual es error absoluto entre valor verdadero multiplicado por el 100% en este caso entonces hablamos de un error dado en términos de porcentaje con respecto al valor verdadero otro concepto a tener en cuenta es el de exactitud en este caso hablamos de el grado de cercanía de un valor medido con respecto al valor real de la medición generalmente la exactitud se da en forma de porcentaje por otra parte está el concepto de precisión que en este caso hablamos de el grado de cercanía de los valores de un conjunto de medidas en relación a un mismo punto los porcentajes de errores o desviaciones permitidas en diseños de instrumentación generalmente utilizan un tercer concepto conocido con el nombre de tolerancia es decir la tolerancia es el error que se considera permitido en determinado dispositivo elemento o sistema de medición veamos un ejemplo un instrumento tiene una exactitud de más o menos 1% esto que significa significa entonces que cualquier valor que midamos con ese instrumento estará incluido entre más o menos el 1% del valor verdadero quiere decir entonces que el valor que tomemos como medida podrá tener una diferencia de por arriba o por debajo el 1% respecto al valor verdadero un segundo ejemplo podría ser por ejemplo una resistencia de 100 ohmios que esté identificada con una tolerancia de más o menos el 10% esto significa que esa resistencia al tomarla e incluirla en un sistema eléctrico podría tener un valor real comprendido entre 90 y 110 y consideraríamos que la resistencia de acuerdo a sus especificaciones estaría funcionando correctamente ya que si su tolerancia es más o menos el 10% mientras su valor esté entre 90 y 110 se considera que ese elemento está funcionando correctamente un tercer ejemplo sería por ejemplo un voltímetro que mide 12,1 voltios una batería en la cual consideramos que su valor correcto es 12 voltios la pregunta sería entonces cuál es el error porcentual de esa medición fíjense que estamos partiendo de que el valor verdadero es los 12 voltios en la batería por especificaciones de diseño de esa fuente y decimos entonces que en el momento en que se hace la medición el voltímetro indica 12.1 voltios en este caso aplicamos la ecuación de error porcentual fíjense que acá entonces tendríamos 12.1 que sería el valor medido menos el valor verdadero que es 12 voltios y este valor absoluto lo dividimos entre el valor verdadero que es 12 voltios todo este resultado que sería el error relativo acá tendríamos error absoluto luego todo esto sería error relativo al multiplicarlo por 100% nos indica entonces que en esta medición se está cometiendo o se podría cometer un error de 0.83% es decir menos del 1% un cuarto ejemplo podría ser el siguiente realizamos un conjunto de mediciones con varios instrumentos y obtenemos los siguientes resultados sabiendo que el valor verdadero es 12.45 voltios el medidor 1 partiendo de que el valor verdadero es 12.45 este medidor arroja estas mediciones 12.54 12.35 y 12.25 un segundo medidor partiendo como dije anteriormente de que el valor verdadero es 12.45 arroja estas otras tres mediciones 12.38 12.37 y 12.38 y un tercer medidor pero el verdadero 12.45 12.44 12.46 y 12.47 y un cuarto medidor quiere decir entonces que el 12.45 ya sabemos es nuestro valor de referencia que como dato fue indicado que es el valor verdadero entonces el medidor uno tiene estas tres mediciones el medidor dos estas tres y así sucesivamente vemos que entonces hay algún comportamiento que pudiésemos asociar en cada una de esas cuatro mediciones con los cuatro medidores por ejemplo en el medidor uno vemos que las medidas están un poco distantes del valor verdadero y son distantes entre ellas también en el medidor dos vemos que la medida está distante del valor verdadero pero entre ellas están bastante cercanas en el medidor tres vemos que las medidas están bastante cercanas al medidor pero no hay coincidencia entre ellas están cercanas pero sin embargo podríamos decir que no hay una cercanía del todo entre entre las lecturas a pesar de que están relativamente cerca al valor verdadero y en esta cuarta condición vemos que prácticamente están los valores cercanos al valor verdadero y también hay una cercanía entre ellos veamos que representa cada una de esas cuatro condiciones en primer lugar al tener valores bastante retirados del valor verdadero y con diferencias entre ellos entonces tenemos un instrumento que tiene menos precisión y menos exactitud permítame tantito que haya parado el video pero lo que nos está mostrando ahorita es algo parecido a lo que vimos en lo que les presenté a un inicio de la clase en la cual tenemos los tiros al blanco si recuerdan cuando era tanto exactitud precisión que era impreciso e inexacto entonces ahora nos lo está dando a conocer a través de lecturas donde hay diferentes mediciones que se realizaron entonces prácticamente pongan atención porque ese es un tema muy interesante pero ahora visto a través de números no tanto de disparos como fue el disparo a tiro a blanco sino que ahora a través de mediciones que es algo más real que son datos que se han obtenido de diferentes mediciones ok voy a cerrar mi micrófono para que puedan escuchar el audio sin eco continuamos es menos preciso porque hay discrepancia entre las tres medidas y es menos exacto porque está lejos del valor verdadero acá hay más precisión porque los valores entre ellos se acercan pero hay menos exactitud porque estamos distantes del valor verdadero en este caso hay menos precisión y más exactitud es menos preciso porque no estamos del todo cercanos al valor verdadero pero es o mejor dicho es menos preciso porque no hay similitud entre los valores pero es un poco más exacto que los casos anteriores porque se acerca más al valor verdadero y en este caso tendremos la condición ideal que sería mayor precisión y mayor exactitud ya que no sólo los valores prácticamente se acercan entre sí sino que están bastante cercanos al valor verdadero veamos ahora la clasificación prácticamente se acercan entre sí entonces como pueden ver de hecho es un ejemplo muy claro ¿no? ¿qué opinan de ese ejemplo ingenieras y ingenieros? si les compartí el link no recuerdo verdad creo que sí creo que sí les compartí el link sí ya les compartí el link sí es cierto bueno creo que sí así es el mismo ok entonces para que vayan vayamos viendo parte de esto bueno continuamos recordando que voy a cerrar mi micrófono para que no se escuche eco sino que están bastante cercanos al valor verdadero veamos ahora la clasificación de los errores en sistemas de medición en primer lugar hablamos de un conjunto de errores llamados errores aleatorios que son aquellos que de alguna u otra manera ocurren o varían en forma impredecible y ocurren en lecturas sucesivas de una misma cantidad hay errores llamados sistemáticos que básicamente permanecen constantes con repetidas medidas y hay errores humanos que ocurren por fallas de las personas en el uso o en la toma de lectura a través de los instrumentos veamos para clarificar cuáles serían esos errores aleatorios el error operativo aparece cuando por ejemplo un operario toma medidas con una lectura de una aguja sobre una escala en ese caso la lectura tomada va a depender de la forma como el operario esté realizando la observación en la escala los errores ambientales son aquellos que aparecen por efectos del ambiente por ejemplo fluctuaciones de temperatura humedad o presión atmosférica y hay otro conjunto de errores aleatorios llamados errores estocásticos que son aquellos que aparecen debido a variables de comportamiento aleatorio como por ejemplo el movimiento aleatorio de las moléculas de gas es decir algo que prácticamente no obedece a un patrón específico el conjunto de errores sistemáticos los podemos dividir de la siguiente forma errores de fabricación que son aquellos derivados del proceso y de los componentes con los cuales se construyó el instrumento los errores de cero que son aquellos producto de la posición incorrecta del punto inicial de medición del instrumento los errores de calibración que son fallos en el ajuste del rango de medida del instrumento hay errores de desgaste producto del tiempo de uso que lleva el instrumento producto del desgaste o deterioro del mismo y también hay un conjunto de errores llamados errores de carga que son aquellos que ocurren cuando al introducir el instrumento en el sistema de medición el instrumento en sí afecta la medida por ejemplo cuando introducimos un amperímetro para medir una corriente en un circuito eléctrico y como ese amperímetro tiene una resistencia interna pues afecta la medición de la corriente en todo el sistema y luego el conjunto de errores humanos entonces los podemos resumir en los siguientes errores al realizar lecturas errores al realizar un cálculo aquellos errores producto del uso inadecuado del instrumento y aquellos errores producto de manipulaciones o ajustes incorrectos en el instrumento hablemos ahora de lo que es matemáticamente lo que se conoce como la estadística de errores es decir la aplicación de la estadística para el análisis de los errores en las mediciones la media aritmética es una técnica utilizada para llegar al valor más probable de un conjunto de medidas matemáticamente lo que hablamos en este caso es de lo que se conoce como el promedio de las medidas acá tenemos una expresión matemática donde vemos que la media aritmética se representa de esta forma y no es más que entonces la suma de todas las medidas que hagamos dividido entre el número de medidas que realicemos de forma bebeada sería la sumatoria de las mediciones dividido entre el número de ellas acá por ejemplo vemos que la medida que se obtiene con mayor número de resultados hace que sea más fiable el resultado es decir mientras mayor el número de resultados podamos tener en una medición pues tendremos entonces mayor acercamiento al valor verdadero en este caso hablamos de lo que se conoce como la medida o la media verdadera mejor dicho media verdadera o el promedio verdadero o también se le conoce como el valor más probable quiere decir entonces que el resultado de esta operación es lo que comúnmente vamos a llamar el valor más probable que generalmente es el valor que tiende a acercarse lo más posible a el valor verdadero acá vemos un ejemplo supongamos que en este caso tenemos esta línea que nos indica la media de un determinado conjunto de mediciones acá tenemos una operación en la parte superior donde se hicieron un conjunto de medidas y las medidas obsérvense que hay cuatro medidas que están bastante cercanas al promedio o a la media y hay dos que están algo más distantes en este segundo grupo de mediciones observamos que prácticamente todas las medidas del lado izquierdo y del lado derecho están equidistantes sin embargo si realizásemos el promedio tanto en el primer grupo de mediciones como en el segundo la media sería la misma pero podemos decir que este proceso de mediciones o estos dos procesos de mediciones son similares bueno son similares en cuanto a la media ya que prácticamente al promediar todas las lecturas nos daría la misma media pero el sistema no sería exactamente no tendría exactamente el mismo comportamiento ya que podemos observar que acá en la segunda medición las lecturas están más alejadas del valor promedio en este caso el resultado uno y el resultado dos tienen diferencias en cuanto a lo que se conoce como la dispersión de las mediciones el valor medio entonces en conclusión es una colección de resultados lo más cercano posible al valor verdadero y en este caso si el rango el rango de resultados es más pequeño como por ejemplo en el caso del resultado uno eso quiere decir que esos valores que estamos midiendo están bastante cercanos al valor promedio y por ende a lo que podríamos llamar el valor verdadero algunos conceptos aplicados en la estadística de errores comienzan con entonces el concepto de desviación que es el que nos permite cuantificar qué tan apartado está un determinado valor individual que hayamos medido de esa media aritmética que recuerden que esa media aritmética es la que generalmente tiende a ser lo más cercana posible al valor verdadero en este caso la ecuación es muy simple tomamos la desviación como la diferencia que existe entre cualquier medición por ejemplo x1 menos la media aritmética ahora si tenemos un conjunto de mediciones entonces hablamos de una desviación media que básicamente es el promedio de todas las desviaciones de cada una de las mediciones que hayamos realizado la desviación si observamos la fórmula inicial puede arrojar valores negativos o valores positivos por lo tanto para la determinación de la desviación media se suele utilizar entonces la función matemática conocida como valor absoluto ya que acá entonces con el valor absoluto podemos saber el margen de desviación de los resultados y los las diferencias positivas y negativas no se van a anular entre sí esto nos permitirá establecer entonces que mientras en un instrumento haya una menor desviación eso indica que ese instrumento tendrá una mayor o una más alta precisión acá tenemos la ecuación de la desviación media valores absolutos de cada una de las mediciones que hayamos hecho dividido entre el número de mediciones acá en forma resumida sumatoria de los valores absolutos de las distintas desviaciones ok bueno vamos a detener este video que es bastante interesante aquí ya nos está permitiendo entrar a lo que es las matemáticas en relación a la ciencia de las mediciones entonces vamos a detener un tanto aquí este video para después continuar con otro ahorita vamos a ver otro video que para mí también se me hace muy interesante en el cual bueno este video que vamos a ver a continuación lo seleccioné porque nos habla sobre los errores que una agencia espacial internacional ha tenido sus detalles en relación a bueno en este caso al sacar naves espaciales o a conquistar otros en este caso el espacio entonces me refiero a una agencia muy importante en Estados Unidos con la cual ahorita les voy a compartir ese video este video lo vamos a detener lo vamos a continuar viendo la siguiente clase pero si quiero que veamos el siguiente video que se relaciona a esta agencia espacial que es de que tiene muchísimo muchísimo peso a nivel este a nivel este a nivel mundial entonces para ello les voy a compartir este video que se llama 10 errores más garrafales de esa agencia internacional espacial que está en los Estados Unidos entonces ahorita les voy a compartir parte de esta presentación para que vean bueno hasta dónde llega todo este tipo de situaciones que podemos ver déjenme nada más identificar se llama los 10 errores más garrafales de esa agencia espacial internacional aquí lo pueden ver en pantalla ya la pueden ver ingenieros ingenieras si profe ok entonces voy a reproducir el video entonces para que estén atentos a ello me dicen si se escuchan para yo también cerrar mi micrófono por favor 10 problemas oye en la lista te contamos cuáles se escucha ingenieros el audio se escucha con eco profe ok entonces ahorita cierro mi micrófono recuerden que eso se debe a mi micrófono voy a cerrar mi micrófono y pongan atención al video por favor entonces no me despido perdón han sido los 10 errores más garrafales de la nasa un par de años antes de que el apolo 11 llevase a amstron y compañía a la luna el programa apolo fue el fallido intento de la nasa por poner un pie en este satélite era el 24 de abril de 1967 y los tres astronautas elegidos gas grison edward white y robert chafee tenían que hacer una compleja prueba rutinaria verificar que su cohete el saturno y b era autónomo y funcionaba sin ninguna conexión a la estación en tierra y todo empezó bien hasta que de repente un misterioso cortocircuito produjo un incendio en la cabina principal desde ese momento los tres astronautas no pudieron controlar el caos y murieron asfixiados al inhalar los gases y vapores provocados por las llamas en los años 90 la nasa diseñó y construyó la sonda mars observer con un único y crucial cometido orbitar Marte durante 687 días terrestres para investigar temas como la superficie su campo gravitatorio o su campo magnético pero tres días antes de entrar en la órbita del planeta rojo esta sonda sencillamente desapareció así sin más no envió más señal de suposición ni dio señales de vida a día de hoy hay varias teorías sobre su inexplicable fuga pero ninguna de ellas está constatada al 100% dicen que el apolo 13 fue el fracaso más exitoso de la nasa el 11 de abril de 1970 James Lowell Jack Swinker y Fred Hayes volaban sin mayor problema con destino a la región lunar de Framauro pero durante el trayecto uno de los tanques de oxígeno explotó y los tripulantes se vieron obligados a recluirse en el módulo lunar el problema es que en este espacio no había suficiente oxígeno para los tres pero si recuerdas aquella peli de Tom Hanks recordarás cómo acabó todo gracias a los ingenieros que seguían la misión desde la tierra lograron construir unos improvisados extractores de CO2 y los tres tripulantes regresaron sanos y salvos a nuestro planeta en 2006 la nasa tuvo que admitir que habían perdido las cintas originales en las que estaba grabado en vídeo el primer alunizaje y como el ridículo mediático fue importante desde entonces el ingeniero Richard Naftger se puso al mando de un ambicioso proyecto para recuperarlas después de mucho investigar Naftger consiguió resolver el gran misterio el material formaba parte de unas bueno 200.000 cintas que fueron borradas para regrabar encima y ahorrar dinero en nuevo material sí la nasa ahorrando en cintas pero si hay que hablar de errores garrafales lo de Mars Climate Orbiter se lleva a la palma esta era una sonda que tenía que viajar a Marte para analizar y recoger muestras de sus condiciones atmosféricas la misión era fácil y como llevaban todo medido al nanomilímetro nada hacía presagiar el fracaso nada salvo un ligero detalle el equipo de control en tierra usaba el sistema métrico anglosajón mientras que la nave estaba programada para procesar los datos en el sistema métrico decimal total que cuando quisieron darse cuenta la sonda se había acercado a este planeta con mucha más velocidad de la prevista y se destruyó en la atmósfera marciana todos cometemos errores pero seguro que no son errores de 193 millones de dólares el célebre transbordador espacial Challenger fue la aeronave que se encargó de orbitar la tierra a partir de 1983 durante sus seis años de servicio completó nueve exitosas misiones en las que alcanzó verdaderos hitos para la aeronáutica fue testigo del primer pase autónomo para el espacio de la primera mujer astronauta y del primer despegue y aterrizaje realizado en la oscuridad de la noche pero su periplo cósmico terminó con la misión STS-51 cuando a los 73 segundos del despegue unas juntas efectuosas provocaron una explosión interna el Challenger se desintegró en el cielo formando una inmensa bola de humo y sus siete tripulantes fallecieron cuando la nave impactó contra el mar a sus 17 años el británico Miles Solomon puede presumir de haberle dado una lección a la NASA todo empezó en 2017 cuando este estudiante participaba en un curso científico en el que los alumnos podían trabajar con información real de la Estación Espacial Internacional un día estudiando unos datos de un medidor de radiación Solomon se fijó en que había un número negativo lo cual era imposible así con ayuda de sus profesores Solomon redactó y envió un mail a la NASA explicando el error y al final la agencia tuvo que reconocer la cruda realidad efectivamente un adolescente les había pasado por la derecha el satélite DART fue diseñado para reparar otros satélites sin que ningún ser humano tuviera que jugársela viajando al espacio así DART fue lanzado al espacio en 2005 para reparar el MAPCLOM un veterano sistema de comunicaciones pero cuando estaba a 100 metros de él a DART se le cruzó el cable se acercó a MAPCLOM y lo golpeó elevándolo a una órbita dos metros más alta después se fue enrabietando y tras agotar todo su combustible decidió por sí solo abortar misión 13 horas antes de lo previsto dicen los científicos que los ingredientes necesarios para la vida son hidrógeno oxígeno sulfuro nitrógeno carbono y fósforo pero en 2010 la NASA se vino arriba y anunció que habían descubierto una bacteria capaz de sustituir el fósforo por el arsénico esto ponía del revés es la ciencia moderna y algunos se atrevieron a decir que era la prueba definitiva de que podía existir vida extraterrestre el problema es que al resto de la comunidad científica todo esto le parecía de peli de ciencia ficción así que un par de años después la revista Science publicó un estudio que explicaba todo el asunto lo cierto era que el microbio toleraba el arsénico pero seguía necesitando fósforo igualmente el transbordador espacial correa fue la nave que en 2003 acogió la misión STS-107 en la que sus 7 tripulantes pasarían un par de semanas en la Estación Espacial Internacional durante el viaje de ida una pieza de la nave se desprendió y terminó chocando con el ala izquierda sin embargo los ingenieros en tierra no le dieron mayor importancia y claro la cosa se complicó a la vuelta ese desperfecto permitió que los gases calientes de la atmósfera destrozaran el ala lo cual provocó que la nave perdiera el control y no esta historia tampoco tiene final feliz sus 7 pasajeros murieron al desintegrarse la nave como ves la NASA también comete errores eso sí al otro lado de la balanza tenemos decenas de misiones exitosas que han hecho avanzar a la humanidad ¿te apetece que te las contemos en otro vídeo? hola ingenieros pues regresamos nuevamente ¿qué les pareció este pequeño vídeo? ¿qué opinan ingenieras y ingenieros? está muy interesante profe si a final de cuentas es importante mencionar que bueno en este caso hablando de esta agencia perdón de esta agencia espacial pero también bueno es necesario mencionar que los errores de esos errores se aprenden muchas cosas entonces nosotros como seres humanos también hemos como bueno en mi caso cometido muchos errores pero a final de cuentas de esos errores me han permitido crecer como ser humano hacer mejor persona darme cuenta de que yo puedo resolver muchas cosas y también pues bueno he cometido como les decía errores pero eso nos permite aprender y ser mejores cada día bueno entonces algún otro comentario que nos quieran hacer ingenieras y ingenieros respecto a esos temas que estamos viendo el día de hoy que son tan amables de compartir nuestros puntos de vista parecerían muy interesantes para que esto sea nos enriquezca un poquito más esta clase ¿alguien nos quiere hacer algún comentario? Profe si adelante por favor yo tenía una duda sobre el error relativo a partir de qué porcentaje se considera como pésima medición ya veo que el 10% se hizo como pésima entonces como que a partir de cuando se hace buena medición o pésima de hecho fíjate que bueno todo va a depender de lo que se esté midiendo ¿no? si te fijas en este ejemplo nos estaba hablando sobre la cuestión de lo relacionado al si no recuerdo ese dato tiene que ver con la longitud del puente y con la longitud del remache entonces para ese ejercicio de una otra manera el 10% en un remache pues bueno eso es un error muy grande eso quiere decir que tal vez a la hora que se fabricó o bueno no tal vez sino en la fabricación o en algunas dimensiones pues es un error muy grande y si te fijas en comparación con la longitud del puente pues el error es prácticamente casi nada entonces son márgenes de longitud que son tolerables pero en el caso del remache entonces eso quiere decir de que se tiene que tener mayor cuidado ya sea en el tamaño o la longitud o sus dimensiones propias de ese elemento todo va a depender por ejemplo si estamos hablando en lo relacionado en las mediciones por ejemplo de una aguja entonces si te fijas las agujas con las cuales pues se inyecta determinada se extrae la sangre se inyecta un líquido al cuerpo entonces tiene que tener cierta determinada exactitud o precisión y no se diga un grado de no sé si es la palabra correcta sanidad o de o de grado de que no estén contaminadas también eso tiene que ver mucho no se diga cuando son piezas mecánicas o engranes que de una otra manera tienen que tener una cierta mucha exactitud y mucha precisión a la hora de que se ensambla entonces son aquí va a depender exactamente para qué es lo que se quiera y lógicamente que dependiendo lo que soliciten pues ahí va a haber ese margen de medición pero en el caso del remache si es un dato que de cierta manera exige que haya una una mayor este ¿cómo te lo puedo decir? o sea que tenga una mayor observación para que no tenga ese error tan grande ¿no? ese porcentaje error tan grande pero eso va a depender sobre todo para que se quiera sobre todo dependiendo de las condiciones qué tipo de mediciones son dónde se va a utilizar entonces todo eso tiene que ver para que ese error sea mayor o sea menor y hay una cierta tolerancia como se manejó allí en la presentación en los errores de medición espero haber contestado su pregunta este mi estimado ingeniero ingeniero Brandon Fajardo gracias ¿ok? ¿alguien más quiere hacer alguna una pregunta algún comentario adicional a ello? bueno entonces ¿se compartió el video? este no ahorita les comparto el video de los errores de esta agencia espacial ahorita se los comparto para que igual lo tengan ahí al pendiente discúlpenme mucho es que ando con cuestiones de salud un poquito muy delicadas pero aquí estamos ya les compartí el video a través del chat para que por favor no puedan visualizar bueno entonces vamos a terminar la sesión del día de hoy y pues bueno no me queda más que agradecerles recuerden que que todo lo que vayamos viendo durante durante la clase pues bueno forma parte de su de su reporte de evidencias que es con con el cual pues de una otra manera estamos evaluando sus tomando en cuenta para su evaluación final ¿no? entonces no olviden hacer este un resumen de cada uno de estos videos y plasmarlo ahí en próximamente en la carpeta que voy a subir para que ustedes puedan ahí subir sus evidencias de la clase del día de hoy que es en este caso pues el día viernes 21 de mayo del año 2021 si no hay ningún otro comentario pues bueno vamos a terminar la sesión del día de hoy y no me queda pues más que agradecerles que tengan bonita tarde y estamos en contacto ingenieras e ingenieros muchas gracias yo ahorita podría comentarle algo al final de la clase ahorita que ya se vaya sí, con todo gusto permíteme tantito si lo platicamos sí, creo que sí, gracias Carolina, gracias permítanme entonces voy a detener la grabación y muchas gracias buena tarde buen provecho hasta luego gracias profe igual gracias profe gracias profe